¡Aplausos! 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 Seguimos con esta canción dedicada a toda la gente que utiliza la condición sexual de cada quien para insultar, por ejemplo, esos que dicen ¡Eh, puto, puto! Lo dije como Capusotto, ¿viste? ¡Eh, puto, puto! Esto se llama sexismo, es contra los prejuicios, este tipo de cosas y cada uno va a lo que se le cante el orto que para eso lo tiene ¡Hola, Happy! Día a día entendiendo hacer intento recatear con una mirada que excesiva es nuestra sociedad clasificándose por su elección sexual con quien lo haces francamente que importa clasificándose cuántas veces te escuche decir un puto maricón para insultar a Jesús es que acaso todo gira en todo a la cavidad donde me despedir Con quién lo haces, francamente me importa Si vas a hablar con mi corazón, cuando estoy con mi sexualidad Pregúntate, mira a mis ojos y ve a quién soy Cuando me hablas a dónde miras, cuestionate Que me quise hablar de los machos que sos y todas las mujeres con que te acostas Por mi no descarcharte a un relleno del mar Una mierda de orgullo gay, en tu culo no quieres que me des un plazacadito Si es tu propiedad, alguien con quién lo haces, francamente me importa Si vas a hablar con mi corazón, cuando estoy con mi sexualidad Pregúntate, mira a mis ojos y ve a quién soy Cuando me hablas a dónde miras, cuestionate Si vas a hablar con mi corazón, cuando estoy con mi sexualidad Y con quién lo haces, francamente me importa Si vas a hablar con mi corazón, cuando estoy con mi sexualidad Pregúntate Mira a mis ojos y ve a quién soy Cuando me hablas a dónde miras, cuestionate Si vas a hablar con mi corazón, cuando estoy con mi sexualidad Pregúntate Mira a mis ojos y ve a quién soy Cuando me hablas a dónde miras, cuestionate Si vas a hablar con mi corazón, cuando estoy con mi sexualidad Pregúntate 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 Mira a mis ojos y ve a quién soy Cuando me hablas a dónde miras, cuestionate Si vas a hablar con mi corazón, cuando estoy con mi sexualidad Pregúntate 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 Mira a mis ojos y ve a quién soy Cuando estoy con mi sexualidad, cuestionate Pregúntate Si vas a hablar con mi corazón, cuando estoy con mi sexualidad Pregúntate Pregúntate